Las manos y empiezan los movimientos en la línea y aquí viene el disparo, lo atajó y lo falló, lo atajó y lo falló, lo atajó y lo falló, Lanfe, bien Guzmán. Javier Cortés prepara, Javier Cortés, aquí está Cortés, la atajó, Lanfe, la atajó Guzmán. Now this is war, now this is war, I can turn it and run, but there's more that I can do. Now this is war, now this is war. Qué gran oportunidad para Ariel Soleil, aquí está Morales, Amado Morales, Guzmán, Nahuel Guzmán, donde se viste de héroe. Ay, y yo le voy con la circuita americana. Aquí viene Gordon, le va a pegar a la pelota, Gordon, pa, 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 pa. La apoyó, un emolio, una nocera desafiación, se ve que lo meta. Caramba, para Yadile, para Matismo, sí. Quién lo puede creer, no lo pueden creer, no lo pueden creer, la vuelta al gol pecado. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!